¡Hola! Buenas, aquí Glenn Zip. Bienvenidos a otro vídeo de Smite, SmiteGaming. En esta ocasión vamos a ver un basic tutorial sobre Mercury. Mercury es un asesino. Así que en principio lo haríamos... un momentito, un momentito que me emociono hoy aquí. En principio lo utilizaríamos como jungler. ¿Sí? Vale. Esto por aquí. Voy a coger esto por allá también. Y esto. Pues eso. Lo utilizaríamos como jungler en principio. Puede hacer otros roles. Todo Dios puede hacer otro rol que no es el que realmente está... para el que realmente está pensado. Pero, como siempre, la dificultad de realizar o desempeñar ese rol será mayor que la que... la que tendría si hacemos el rol que le toca. Gracias, gracias. Muy bien. La pasiva. Dios vivo más rápido. Cada pie recorrido. Bueno, cada... Sí. Cada pie que recorre... sería cada paso. Cada paso recorrido. Mercury obtiene una bonificación del 0,1 por ciento del poder físico en su siguiente basic attack. Su siguiente ataque... ataque básico. Mercury también obtiene poder físico adicional igual al 25 por ciento de la velocidad de movimiento de... de objetos o habilidades. ¿Sí? Perfecto. Primera habilidad... te hace parecer. ¿Sí? El... May you look. Esta habilidad pues simplemente hacemos ahí un ataque en un... en un área. El área va incrementando al igual que el daño que hace... eh... va incrementando... el área. Vamos a hacerle... a ver... a ver... a ver... atímate para acá... quitamos el lío. No, no se deja. Pues eso. Pues eso. Ahora sí. Y así ya os enseño esa... esa habilidad también. Vale. Ahí habéis visto todo en una. Pues eso... el... te hace parecer... ya veis... el rango va incrementando... con cada punto que le ponemos. Los ataques... los ataques que se ven ahí... sus ataques... eh... computan como... basic attack. ¿Sí? Así que si tenemos ítems de life steal... eh... crítico, etcétera... también le... le pueden ser útiles... a esta habilidad. ¿Sí? Útiles y muy útiles. Porque ya os digo... hace... eh... computa como si fuera... como si fuera... un basic attack. Entonces nos puede regenerar vida... puede ser crítico el golpe... etcétera. Perfecto. Siguiente habilidad. El Entrega Especial. Uy... El Entrega Especial es una... es esta habilidad. Hace una carrera. Hace una cantidad de daño a los... a los súbditos por los que atraviesa. y... eh... si... encuentra un dios por el camino... lo vamos a ver ahora... ahora enseguida... si encuentra un dios por el camino... lo... lo... lo atrapa. Ahí es la que no quiere... nada. No se deja, eh. Ahora a ver si... si se viene un poquito para aquí. Le vamos a hacer la Entrega Especial. No se va a parar. Pues eso... es una... es una carrera. Nos lanzamos hacia adelante. Hacemos daño a todos los minions por los que... nos... por los que pasemos. Lo vais a ver ahora aquí. ¿Veis? Es esto. Les provoca un knockback. Anda que... tú también podías haber venido antes. Viene ahora de aquí a... a qué? A molestar. Eh... pues eso. Hace daño a todos los minions por los que pasa. Y si encontramos un dios... lo atrapa. Como habéis visto anteriormente en la torre. Le da vueltas y podemos... elegir hacia dónde queremos lanzarlo. Ya que lo lanzamos hacia atrás. Entonces lo podemos atrapar. Por ejemplo, como yo he hecho aquí. Lo atrapamos. Nos giramos. Y según hacia donde estemos mirando, lo lanzamos. Y lo lanzamos hacia... en este caso sería hacia la torre. Perfecto. ¿Veis el... el radio de esa habilidad? Como va... va incrementando. Muy bien. Nos quedan dos habilidades por explicar. Lo que es la rapidez y lo que es la entrega especial... perdón. La rapidez y el ultimate. Estallido sónico. Vamos a intentar aquí. ¿Veis? Aquí lo atrapamos. Perfecto. Perfecto. Y lo podemos lanzar... lanzar hacia donde nosotros queramos. Bien. Nos vamos para atrás. Antes de que nos maten. Esa habilidad va genial, el 1, porque es una especie de distancia. Entonces... hacemos ataques a distancia siendo Meles. Perfecto. Vamos para casita. Después enseñamos lo que es el ultimate. Cogemos esto por aquí. Cogemos esto por allá. Explicamos ítems. Ítems que le podemos equipar a Mercury. Le podemos poner lo que es el buscacorazones. Le podemos poner lo que son las botas. Las tablas del guerrero. Le podemos poner la maldición del titán. Le podemos poner, aunque no lo parezca, las size de king. Las king size. Le podemos poner la hoja del vacío concentrada. Le podemos poner Rabia. Le podemos poner el Deathbringer también. Ítems de velocidad de ataque también le podemos poner. Le podemos poner un Fatalis. También el Hearthstone de Fatalis. Se lo podemos poner. Este ítem también se lo podemos poner. El Piedra de Bruja. También. En según que momentos. El Asi también se lo podemos poner en según que momentos. Este lo he dicho. No sé si lo he dicho. La Forja Sangrienta. No sé si lo he dicho. Pero este también se lo podemos poner. Nada. Estos son ítems que le podemos poner a este dios. Y que le son útiles o muy útiles. ¿Sí? Pues nada. Nos vamos a ir. Vamos a coger. Y... Activo. Cogemos esto por aquí. Cogemos esto por allá. Nos fuimos. Vale. Como siempre. Toda esa habilidad que nos dé una velocidad de movimiento, etc. La podemos utilizar para salir de base. Más rápido. ¿Sí? Vale. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde está Ra? Yo quiero ver a Ra dónde está. Nos falta explicar el Ultimate. El Ultimate es esta habilidad de aquí. Podemos ir de punta a punta. Ahí veis el rango que tiene. Es el rango de la habilidad. ¿Sí? Podemos ir... Hasta allá. Que es un trozo largo. A ver si aparece... Yo quiero que aparezca Ra. Le quiero meter con esto a Ra. Mira. Míralo. Ahí está. Arrímate para acá. Esto simplemente hacemos un daño al paso de la habilidad. Y dejamos al objetivo... Lo dejamos pegando vueltas sobre sí mismo. Lo dejamos pegando vueltas sobre sí mismo. Tanto a todos los objetivos por los que pase. O sea... Si pillamos a los cinco dioses ahí en medio. Los dejamos dando vueltas. Les hacemos una cantidad de daño. Y los dejamos ahí dando vueltas sobre sí mismo. ¿Sí? Cuanto más se prepare mayor será la distancia. Y... Pues nada. Simplemente eso los aturdirá. Y los lanzará por los aires. En una dirección aleatoria. Una habilidad realmente muy útil. Esta del... Del Sonic Boom. La velocidad del sonido. Nos puede ir genial. Porque podemos ir por eso. Vemos una línea que estar ahí. Ojo. También nos podemos meter en una torre tranquilamente. Como a mí me ha pasado. Me he metido en la torre. Pero suerte que estaba al principio de la torre. Nos podemos meter hasta la cocina. Con el... Con el estallido sónico. Entonces pues es algo a tener en cuenta. Vale. Vamos a hacer daño aquí. Para que vuelvan estos. Yo aquí los atrapo. Mientras nosotros lo tenemos atrapado. Eh... El daño... Los ataques le siguen afectando. ¿Sí? Entonces nosotros podemos utilizar esta habilidad. Conjuntamente con el ultimate de algún dios. Por ejemplo. Un Aokuan. Si estamos atentos. Nosotros lo cazamos aquí. Y en ese segundo. Una cosita así. Que lo tenemos atrapado. Aokuan le da tiempo a castear su ultimate. Y... Reventar. ¿Sí? Lo que os decía del... De esta habilidad. Nosotros podemos... Eh... Cancelarla con el botón derecho del ratón. Y ir controlando el... Eh... Hasta dónde. Hasta dónde queremos... Eh... Hasta dónde queremos que vaya esa habilidad. ¿No? O la podemos dejar correr. Y irnos a... A saber dónde. ¿No? Entonces pues nada. Hay que tener un poquito de cuidado. Yo pienso que está todo explicado. Bien explicado. No tiene... No tiene dificultad. Es un dios bastante sencillo. Eh... Hace bastante daño. El rol de jungler lo puede hacer. Muy bien. Realmente. Y nada. Eh... Pues... Esto vendría a ser todo. Esta habilidad. Nos hace... Hace mucho daño. Mucho daño. Realmente. Nos puede ayudar. Ya os digo. Con los críticos. Eh... Si le ponemos... Un... El rabia. Y el... Y el Deathbringer. Puede llegar a hacer... La... La habilidad uno. El uno. Puede hacer... Eh... Pontería. Normalmente los tiraba a Cuenca. Esta vez me ha pegado un sniper ahí en toda la cabeza. Eh... Pues podemos llegar a hacer... Críticos bastante chulos con lo que es nuestro uno. Es decir que si pilláramos... A tres dioses en el... En el área. Ya podemos llegar a hacer... Eh... Tres críticos bastante chulos. Pues nada. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis así. Darle a like. Suscríbete al canal. Compartirlo. Comentarlo. Y espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao.